Como bien lo decís, es un partido importante, los equipos que juegan, bonito la verdad, bonito, tratar la manera de ver un buen espectáculo, nosotros tenemos que seguir sumando, tratar la manera de hacer las cosas bien, tratar la manera de poder seguir con esta, como venimos haciendo las cosas de la mejor manera y seguir insistiendo en eso y sacar un buen resultado. ¿Qué tal estos partidos de carácter amistoso? Primero contra Shinabajul y luego contra Luis Ángel Firpo ya el pasado fin de semana. La verdad, de buen nivel, nos sirvió mucho para no perder el ritmo, tratar la manera de seguir insistiendo en la idea de juego y yo creo que sacamos buenos resultados y eso es lo más importante de los partidos amistosos que también te sirven en todo sentido, también para poder estar bien para el partido que se viene, que es muy importante para nosotros. La verdad, muy bien, sabemos que vamos mejorando, la verdad, siempre creciendo, tratando la manera de ir trabajando, tratar la manera de aprovechar las oportunidades y pues no importa si juegan, son amistosos o no, tratar la manera de siempre poder estar en este equipo, siempre busca ganar y eso es lo más importante, nos sirvió mucho y yo creo que pues ahora a preparar el partido esta semana. Y en lo personal, el partido pasado contra Luis Ángel Firpo, se da la oportunidad de anotar el minuto 77, ¿cómo te sentís? No, la verdad, contento de poder aportar de la mejor manera al equipo, estar siempre preparado cuando me toque y eso es lo importante, ¿no? Y pues gracias a Dios, pues se dio de la mejor manera. John, hablando de tu persona nuevamente y de todo el plantel, ¿se está al 100% ya para entrar? Sí, la verdad que estamos muy bien, estamos pues como estos partidos amistosos, pues contentos, yo creo que sacamos buenos resultados, nos sirvió mucho y ahora pues solo preparar el partido, los que se sumen pues que están en selección sabemos que son importantes y yo creo que este partido va a ser muy bonito para el buen espectáculo, creo que los dos equipos son muy buenos y eso es lo bonito, jugar estos partidos, que te da esa calidad de juego. Claro, esta segunda vuelta sin duda pues por allí con muchas reprogramaciones, se vienen los intergrupos que pues estarán enfrentando precisamente a Chinabajul, va a ser una segunda vuelta de seguro muy complicada porque ya es el último llamado para aquellos equipos que en cierto modo pues no han podido sumar o no han podido tener regularidad, John. Sí, la verdad todos los partidos son importantes, sabemos que con las reprogramaciones creo que va a cambiar un poco con el sentido de que vamos a jugar distinto, como empezamos, ¿verdad? Pero yo creo que al final todos los partidos son así, tratar la manera de sacar buenos resultados y aprovechar cada partido para poder sacar los tres puntos a donde quiera que vayamos para seguir sumando la tabla. Claro, Selección Nacional, ¿cómo viste estos partidos, John? Porque seguro pues estuviste pendiente de tus compañeros y en SIG, también a los que en su momento compartieron con tu persona en Selección Mayor. No, la verdad contento de ver un equipo sólido, un equipo con calidad de juego, como la idea que tienen, la intensidad que se ve, pues contagian y eso es más bonito. Yo creo que la gente pues que fue al estadio disfrutó mucho y nosotros también que estuvimos apoyando pues en casa, sabemos que nos dieron alegría estos dos partidos, sabemos que vienen cosas más importantes para ellos y hay que estar preparados.